Como sensación única, para mí es un primer entrenamiento muy emocionado en el sentido de que, bueno, hacer mis primeros pasos en este estadio con toda una historia. Mi objetivo es el mismo de todos mis compañeros, el mismo del staff técnico, de todo lo que representa a River en general, que tenemos como objetivo, bueno, volver a primera división en lo más rápido posible. Para mí esto es un inicio a una nueva aventura, una aventura que espero que termine de la mejor manera. Tengo muchas ganas de, bueno, de mostrarme de por sí a mí mismo que puedo jugar en un fútbol argentino de un nivel muy importante. Va a ser una experiencia nueva para mí en todo sentido, sea futbolística, sea humana. Conociendo un grupo nuevo y, bueno, este conjunto de cosas hace que tengo muchas ganas de empezar en esta nueva aventura. La Nive Superclásico seguramente que es una emoción muy grande, con mucho respeto, con muchas ganas de jugarlos. Por la gente, por nosotros mismos. Mismo si estamos jugando en un campeonato diferente es para, bueno, medirnos a un rival importante. Y, bueno, sobre todo la ambición de los jugadores y la ambición del público en sí es ganar este Clásico. River representa una historia muy importante del fútbol argentino, del fútbol en sí en general a nivel mundial. Un momento de dificultad, un momento determinante en mi carrera. Vengo con un gusto de revancha, de un cierto modo, porque los últimos dos meses para mí han sido difíciles. Vengo con ganas de jugar al fútbol. Vengo con una experiencia muy similar, en un modo completamente diferente a lo que he conocido en Italia. En un modo más difícil, porque cuando salimos campeones con la Juventus empezamos con menos de 17 puntos y salimos campeones. Y pienso que esto puede ser un ejemplo para todos que se puede realizar. Para mí también esto es una cosa más para tratar de quedarme acá y demostrar. Sé que estoy en un equipo grande que estaré a prueba cada partido. Pero esto no es ningún problema, esto es lo que me gusta. Y, bueno, para hacer historia y para ganar títulos hay que pasar por esto. O sea que arranquemos.